Esta semana el FMI redujo a 0.4% su proyección de crecimiento económico a nivel global, debido a las tensiones comerciales que sostienen los Estados Unidos con China y la posible separación que tendría Gran Bretaña de la Unión Europea. Bueno, creo que el principal escollo para el crecimiento que se había detallado desde el año pasado, para 2019-2020, tanto por el FMI como por el Banco Mundial, es la crisis que ha tenido Estados Unidos y China en la guerra comercial que se ha dado entre ambos países. Como sabemos, son los dos gigantes económicos y por ende han tendido a que la economía se desequilibra a nivel mundial. Uno de los principales problemas a nivel mundial es que los hogares están consumiendo menos y también el capital está consumiendo menos. Por ejemplo, países como China y Estados Unidos vieron crecer su PIB sencillamente porque redujeron sus importaciones. En Estados Unidos hay inventarios acumulados y en China se produjo una fuerte reducción de las importaciones. A nivel latinoamericano, los países como Chile, Brasil, Argentina, México y Venezuela impulsan la desaceleración económica por los problemas económicos internos y cambios de políticas. Pero en el caso de Panamá, Costa Rica, Guatemala, Honduras y El Salvador darán un impulso al crecimiento. Sin embargo, Nicaragua rebaja la cifra de la región al proyectarse un decrecimiento por segundo año consecutivo. Según los cálculos del fondo, es una de las regiones que menos crece. Estamos hablando de 0.6% en 2019, o sea, ni siquiera 1%. Principalmente lo que se está señalando son problemas con los sistemas financieros. En el caso de Brasil hay cambios estructurales a partir de la llegada del nuevo presidente y eso está provocando también bastante incertidumbre sobre el futuro de la economía brasileña. Y también incluyamos a Venezuela que tiene una gran inflación, una gran deuda externa y esto hace que se reduzca el posible crecimiento económico de los países latinoamericanos y por ende también un menor impulso al crecimiento económico de todo el mundo. Nicaragua en el año 2018 decreció 3.8% sobre los 4.5% que se venía creciendo. Para este año las proyecciones no son muy alentadoras. La Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social Funides proyecta una caída entre 5.4% a 6.8%, mientras Consultores para el Desarrollo Empresarial Copades pronostica un decrecimiento entre 11% a 20% en los peores de los escenarios. Jimmy Romero, VozTV.